Hola y muchas gracias por comprar otro producto de primera calidad Bestway. En los próximos minutos le mostramos cómo instalar y mantener su piscina. Tenga presente que este vídeo es un complemento del manual de instrucciones impreso, no un sustituto del mismo. Preste atención a las advertencias e instrucciones de seguridad incluidas en el manual y visite a su fabricante local de piscinas para obtener información acerca del tratamiento del agua de su piscina. La parte más importante de la instalación de su piscina es garantizar que la ubicación elegida está nivelada y es capaz de soportar el peso de la piscina durante todo el tiempo de instalación. Asegúrese de retirar cualquier objeto afilado o suciedad de la zona. No todos los puntos abarcados en este vídeo se aplican a su piscina. Asegúrese de que la escalera esté montada y lista para su uso. Necesitará la escalera para montar la piscina. Monte los soportes laterales. Inserte las piezas de fijación y apriete. Conecte las piezas de metal inferiores laterales. Una vez fijados todos los componentes a los soportes laterales, coloque la cinta de apriete de acero. Ahora monte los rieles inferiores. Nota. Existen dos tamaños de riel. Los rieles pequeños se conectan a los soportes laterales. Use los conectores de riel para conectar los rieles. Deje unos 1,5 centímetros entre los extremos de los rieles. Siga hasta que todos los rieles estén en posición. Coloque las piezas de metal inferiores bajo los rieles en las juntas. Coloque la pared sobre una pieza de cartón en el centro del círculo con el puerto para el recogehojas en la parte superior. Use guantes de protección al manejar los paneles de metal. Coloque el puerto para el recogehojas en el punto de instalación del sistema de depuración de agua. Asegúrese de que la depuradora se pueda enchufar directamente en una toma eléctrica. Advertencia. No enchufe el filtro a un cable de prolongación. Existe riesgo de incendio que puede provocar pérdidas materiales. Ahora, inserte los paneles de pared en los rieles inferiores, asegurándose de que el extremo de la pared se encuentre en el centro de una pieza de metal inferior. Continúe hasta completar todo el perímetro de la piscina. Conecte los extremos de la pared entre sí. Alinee los orificios para los tornillos e inserte los pernos desde el interior de la piscina. Nota. Las arandelas y las tuercas deben situarse fuera de la pared. Apriete todas las piezas de fijación. Inserte la pared por complemento en el riel inferior. Compruebe que la pared de la piscina esté nivelada. Advertencia. Si la pared de la piscina no está nivelada y el desvío supera los 2 centímetros, debe nivelar el suelo debajo de la piscina para garantizar que quede perfectamente asentada. Use la cinta incluida para cubrir los pernos en el interior de la piscina a fin de proteger el revestimiento de piscina. Fije los dos protectores inferiores e interiores a los soportes laterales. Extienda el fondo de la piscina. Cubra la pared de la piscina con el revestimiento. Sujete el revestimiento con unos clips. El revestimiento debería sobresalir unos 8 centímetros sobre la pared de la piscina. Advertencia. Si las dimensiones del revestimiento son más reducidas que las dimensiones de la pared de acero, no estire ni fuerza la lona. Interrumpa la instalación de inmediato y llame al servicio de orientación al cliente para solicitar ayuda. El número figura en el manual de instrucciones. Llene la piscina con 1 o 2 centímetros de agua. Entre en la piscina para alisar el revestimiento. En los soportes laterales, fije los protectores de juntas. Para montar los rieles superiores, deslice los conectores de riel en un extremo de un riel superior y conecte otro riel superior. Deje un hueco de 1,5 centímetros entre los rieles. Complete el perímetro de la piscina hasta que los rieles superiores se unan. Advertencia. No arrugue o superponga el revestimiento al conectar los rieles superiores. El revestimiento no debe presentar arrugas. A continuación, fije las piezas metálicas superiores. Inserte las piezas metálicas superiores en la parte superior de los rieles. Continúe hasta completar todo el perímetro de la piscina. Ahora, instale las plataformas superiores. Nota, existen dos tamaños de plataforma. Las plataformas pequeñas se conectan a los soportes laterales. Empiece en la junta de la pared de acero e instale las plataformas. Asegúrese de que coloca el lado más largo de la plataforma superior orientado hacia el exterior y el lado más corto orientado hacia el interior de la piscina. Siga instalando las plataformas superiores hasta completar el perímetro de la piscina. Fije los protectores de juntas en los soportes verticales y atorníllelos en posición. Realice esta operación para todos los soportes verticales. Ahora, fije los soportes verticales a la piscina. Asegúrese de que los soportes verticales estén rectos y coloque las piezas de fijación. Aprete todas las piezas de fijación. Siga instalando los soportes verticales hasta completar el perímetro de la piscina. Asegúrese de que las plataformas superiores estén en el interior de las juntas. Enganche un protector de junta superior sobre el borde interior de un riel superior. Tire de él hacia abajo y fíjelo en posición. Siga instalando los protectores de juntas superiores hasta completar el perímetro de la piscina. Llene hasta que el agua se encuentre 5 centímetros por debajo de la entrada. Atención, no instale el recogiohojas o el kit de entrada antes de llenar la piscina. El revestimiento debe estar perfectamente estirado y tenso con la presión del agua. Para instalar la entrada, coloque la junta y presione la entrada contra el revestimiento desde el interior de la piscina. Desde el interior de la piscina, use un cuchillo para cortar el revestimiento. Recorte un círculo alrededor del borde sobresaliente de la entrada. Ahora fije la junta y la tuerca. Apriete usando la herramienta incluida. Recubra el adaptador de entrada con cinta de teflón. Enrosca el adaptador de entrada en posición. Ahora instale el recogiohojas. Desde el interior de la piscina, presione la pantalla y la junta contra el revestimiento. Presione los tornillos hasta que atraviesen el revestimiento. Coloque la junta y el alojamiento para el recogiohojas en la pared de la piscina y apriete los tornillos. Advertencia. Apriete todos los tornillos unas tres cuartas partes del recogio natural y asegúrese de que la carcasa y la pantalla interior coincidan perfectamente. Asegúrese de que la junta no presente punciones ni daños. No apriete en exceso para evitar causar daños. Apriete los tornillos en posición. Recorta el revestimiento de la piscina. Recubra el adaptador del recogiohojas con cinta de teflón. Enrosca el adaptador en posición. Conecte el aliviadero al recogiohojas. Inserte los tapones de tope para evitar que el agua escape de la piscina. Nota. Una vez conectado el filtro, retire los tapones de tope para permitir que el agua fluya hacia la bomba. Mantenga los tapones de tope en un lugar seguro para poder realizar el mantenimiento de la bomba. Siga llenando la piscina hasta que el agua cubra hasta la mitad la abertura de la carcasa del recogiohojas. Coloque todas las etiquetas sobre la pared. Asegúrese de que la letra A se coloca junto a la entrada y la letra B junto a la salida. En las secciones siguientes de este DVD les mostraremos cómo instalar la bomba de filtrado. Una vez colocado el filtro, coloque la cesta en el recogiohojas y cierre la tapa. Tendrá que retirar la suciedad del recogiohojas. Cuando el filtro esté en funcionamiento, conecte el puerto de entrada. Si desea cerrar su piscina durante el invierno, use una bomba o una manguera de jardín para vaciar parcialmente la piscina, hasta 10 cm por debajo de la válvula de entrada. Nota. No es necesario drenar y desmantelar por completo la piscina. Advertencia. El agua de la piscina se ha sometido a un tratamiento químico y no debería vaciarse en el jardín. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, visite nuestra página web. Gracias por su atención.